Hola amigos de Historias en Casa, hoy os voy a traer la final de 5000 metros del Mundial de París en 2003. En ella se enfrentan tres de los mejores fondistas de todos los tiempos. El mejor medio fondista sin lugar a dudas que es Chameleau de Rouges, que en aquel momento era campeón mundial y recordman de 1500, de la milla y del 2000. También estaba Bekele, que era el dominador sin duda de cualquier distancia entre el 5000, incluso 3000 digamos, pero bueno, vamos a partir del 5000 hasta el campo a través, tanto en aquel tiempo se competía en modalidad larga y corta, era 5000, 10.000, era todo suyo, y el campo a través más todavía. Y una estrella súper joven, que a día de hoy es el mejor maratoniano de todos los tiempos, Eliud Kichoghe, estamos hablando de hace 17 años, así que eran bien jovencitos, y allí se enfrentan los tres, y es una carrera preciosa, pues hay un poquito de todo, carrera lanzada, ritmo vertiginoso, parte de táctica, hay de todo, la vais a disfrutar mucho, y allí tenemos también un representante español con Juan Carlos de la Osa, que es bastante raro ver a un atleta español pegándose a esos niveles, y sufriendo esos ritmos. Pero bueno, espero que lo disfrutéis, y cuidaros todos mucho.